Chicos, muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Vamos ahora con la parte que corresponde a las cámaras de acción 360 y bueno, si es que vale la pena que compren, que hagan una inversión o no. Yo tengo tres cámaras 360 y estas son con las que me muevo normalmente cada vez que salgo a rodar. He tenido otras, he tenido la RICO, he tenido Samsung, he tenido mi primera cámara, la Fly 360, que no era del todo 360, pero bueno, fue la primera que daba este efecto innovador, digamos. No lo habíamos visto casi nunca hace tres años, fue realmente algo nuevo. Y digo, me faltaría una más, que es, me hubiese gustado probarla, que es la que fabrica la gente de GoPro. Tienen un modelo de cámara 360 que también más o menos hace lo mismo. Estas son cámaras que requieren de mucha computadora, de un programa de edición, o sea, no es que normalmente lo que grabo lo voy a sacar directamente de manera tan sencilla como con cualquier, con una cámara tradicional. Acá los archivos, o sea, todas estas cámaras tienen doble lente, tienen un lente adelante, un lente atrás, son exactamente iguales, toman todo el environment como si fuese una gran esfera alrededor nuestro. Cada lente toma 180 grados y después hace una unión o una costura entre cada uno de lo que graba cada lente, ¿no? Ok, todas son iguales. Acá tenemos la Garmin también con un lente delantero, un lente trasero, y acá tenemos la otra Insta 360, la One R, obviamente también hace lo mismo. Bien, vamos un poquitito entonces a explicarle cómo funcionan estas tres cámaras y como digo, ustedes sacaron las conclusiones de si vale la pena o no hacer una inversión de este tipo. Esta cámara salió hace un año y medio, nadie conocía prácticamente, o sea, sí, Insta 360 fabricaba cámaras de 360, pero ya a nivel un poquito más profesional. Esta fue la primera cámara, digamos, que salió y revolucionó un poquito todo. ¿Por qué? Muy sencilla de usar, tiene un display adelante que la verdad no está muy bueno, no se ve, es muy chiquitito, muy básico, y a la luz del día no se ve nada. Y dos botones con los que nosotros vamos a encender la cámara y arrancar la grabación o a sacar fotos también en 360. Lo que revolucionó esta cámara es que viene con un palo selfie, color negro, y tiene un algoritmo que lo que hace es eliminar ese palo. Entonces, muchos parecían como que había una otra persona grabando, a lo mejor uno mismo se estaba grabando, pero al eliminar el palo la verdad daba un efecto bastante interesante. Se notaba un poquitito, sí, que uno tenía el palo en la mano, pero no se veía justamente el selfie. Entonces, hizo una cosa rarísima. La gente se preguntaba cómo grabaron eso, parecía que era un dron, no sé, era una cosa rarísima. La verdad, me encantó el efecto que daba. Eso mismo, obviamente, hace la... Esta es el modelo, como dije recién, Insta 360 One X, y esta es la nueva, la Insta 360 One R. Ya habíamos hablado un poquitito, pero bueno, después vamos a terminar de... Porque para mí esta es la opción. En mi caso, también sigo guardando esta otra cámara que es buenísima. Esta es la Garmin, la Virb 360, una de las cámaras tal vez un poquitito más cara, pero que tiene la mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque aparte de grabar 360, podemos imprimir cuando editamos el video. O sea, tenemos que sacar el material de acá, llevarlo a un programa especial de Garmin, y ahí le podemos sumar ciertos datos, como puede ser velocidad, gravedad, tiene brújula, obviamente todas tienen GPS, esta también lo tiene, pero todo eso, incluso el recorrido que hacemos, todo eso se puede imprimir en la edición. Entonces, esta cámara tiene mucha, pero mucha información, aparte de ser de altísima calidad, me gusta mucho también que el encendido sea mecánico. La mayoría es un botón prácticamente que a veces no sabemos si vamos arriba de la moto, si encendió o no. Acá es muy claro, tiene un botoncito que nada más lo encendemos adelante y comienza a grabar. Y también tiene la ventaja que podemos utilizar uno de los dos lentes. Puedo utilizar el de adelante, puedo utilizar el de atrás, y de esa manera grabar de manera tradicional, o sea, de manera plana, no 360. Entonces, esta cámara la sigo guardando. Lo que me llama la atención de esta, que como digo, es la Insta 360 One X, una cámara que ya tiene un año y medio en el mercado, y que fue, no digo reemplazada, porque se sigue vendiendo, pero con este nuevo modelo yo creo que esta debería prácticamente desaparecer en cualquier momento. Lo que me llama la atención, que esta cámara sigue teniendo un precio altísimo, o sea, a pesar de que han sacado un modelo nuevo, el modelo de los cubitos que ya habíamos visto, lo vamos a repetir ahora, esta cámara sigue estando arriba de los 400 dólares. Es muy cara, pero la verdad vale mucho la pena. Es muy, pero muy divertida. Y graba muy, pero muy bien. La verdad es bárbara. Pero también tengan en cuenta una cosa. Ustedes pueden tomar de ese video esférico ciertas partes para convertirlo en un video tradicional, un video plano. Pero a pesar de que graban arriba, son 5,7K, que graba de calidad, no es por cada lente, sino es la suma de toda la esfera, da una imagen de 5,7K. Pero igualmente, la calidad, cuando nosotros queremos sacar partes planas del video, o sea, un video tradicional, pues es como sacar una parte de esa gran esfera, que sí tiene mucha calidad, pero solamente estamos sacando una partecita. No es muy buena, deforma mucho. Entonces, si vamos a comprar una de estas cámaras para hacer los dos trabajos, o sea, solo el 360, pero también el tradicional de 4K, pues la verdad, esta cámara yo la descartaría. Son cámaras caras, y salvo que ustedes estén editando y tratando de buscar más efectos que los tradicionales, pues sí vale la pena tener. Una cámara de este tipo, de 360, cansa un poquitito, chicos. Así que la verdad, como una segunda opción para tener un efecto interesante, pues está bien, pero hacer una inversión, si realmente no es lo que ustedes hacen, pues sinceramente se van a cansar rápido. La gente se cansa rápidamente, esto lo van a poder usar en 360, pero no tan seguido. Lo que tiene, bueno, esta otra cámara, que es la Garmin, la VIRG 360, es que sí puede utilizar uno de los lentes, aunque, como digo, a mi gusto, como que es demasiado esférico, aunque lo usemos, ya sea el delantero o el trasero, en forma plana, como una cámara tradicional, pero siento que deforma un poquitito. Como para usarlo como cámara plana, no me parece interesante. Ahora bien, vamos a la tercera, volvemos de nuevo, lo que para mí es la ganadora, que es esta, la Insta360 One R, ya lo habíamos hablado, una cámara modular, una cámara que podemos nosotros armar y desarmar a nuestro gusto, y lo que ellos venden, lo que ofrecen justamente, es el Twin, o sea, el Twin Pack, que es la cámara, el cubito, que corresponde a una cámara 4K, muy, muy parecida a la GoPro, realmente, pues están ahí, están muy, pero muy parejas en cuanto a la calidad. Entonces, con esto, prácticamente, estamos hablando de lo mismo que sale una GoPro, un poquitito más, pero tenemos dos cámaras, chicos. Entonces, si quieren hacer una inversión, si quieren realmente comprar una sola cámara y poder hacer varias cosas, pues sencillamente, este módulo, es el módulo, como ya lo dije anteriormente, inteligente, en la parte de atrás tiene una pantalla, la podemos colocar tanto mirando hacia nosotros para ver qué estamos grabando, pero también, si queremos usarla como una cámara para bloguear, podemos colocarla al revés y tenemos la pantallita donde nos estamos viendo para nuestro lado. Simplemente, si queremos usar, digamos, la cámara 4K, la cámara tradicional, pues nada más, unimos estos dos cubitos, ya sea, como digo, pantalla hacia adelante o pantalla hacia atrás, es exactamente lo mismo, y colocamos la batería y ya la cámara está lista para utilizarse. Entonces, acá tenemos la cámara tradicional, como si fuese una GoPro, una GoPro 8, a ese nivel, y si no, volvemos otra vez a desarmar y cambiamos el módulo de 4K, ponemos el módulo de 360 y listo, chicos. Ya tenemos entonces la cámara lista para usar en 360. Y como digo, para mí, esta es la mejor opción, porque prácticamente por el mismo costo, ahí les voy a dejar la comparativa, en este caso de la cámara Insta360 ONE X, sigue estando cara, la Garmin 360 VIRB, les voy a dejar el precio de la GoPro MAX, que es la versión 360 de GoPro, les voy a dejar el precio de la Insta360 ONE R, para que ustedes puedan decidir sacar sus conclusiones. Pero bueno, en realidad, mi consejo, chicos, es, vuelvo a repetir de nuevo, vamos a manejar archivos muy, pero muy pesados. En la mayoría de los casos, las cámaras 360 tienen muy buena aplicación en los teléfonos, bajamos todo al celular y ahí mismo tienen programas inteligentes que hacen automáticamente, usan mucha inteligencia artificial y permiten hacer clips, permiten hacer algunos videos muy, pero muy interesantes, prácticamente de manera muy sencilla. Pero los archivos son muy, pero muy pesados. Si los pasamos a la computadora, también tenemos que usar programas propietarios, salvo Insta360, que tiene una opción o una versión con un plugin que va en Premiere, en Adobe Premiere, pero los demás hay que andar moviendo archivos, no van a poder escaparse de sentarse a editar y de echarle un poquitito de ganas, porque la verdad, como digo, los archivos ocupan mucho. Bueno, chicos, esta entonces fue la parte de cámaras de acción 360. No es un video técnico, para técnico hay muchísima información en YouTube, la verdad que no tiene sentido. Yo le quería dar mi opinión como motociclista para ustedes, en especial si son motociclistas, pues mi consejo como para terminar es, vean esta maravilla, esta opción de Insta360 ONE R, una cámara modular, ya la vez pasada les había dicho, tiene un tercer módulo, que es el módulo de sensor de una pulgada. Digo, si no se dedican a esto, eso ya estaría descartado. Pero comprar la versión Twin, porque todavía no se vende, aunque se va a vender por separado, pero comprar la versión Twin con el cubo o con el módulo 360 más el módulo 4K, la batería y la parte inteligente, digamos, en donde está el procesamiento de la cámara, pues todo eso realmente creo que es la opción que vale la pena hoy por calidad y por precio. Así que chicos, vamos a ver después un video más que tiene que ver con drones y con los estabilizadores de mano. Tío, no es tan aplicado al tema de lo que hacemos nosotros arriba de la moto, pero buena suma. Se los voy a contar qué es lo que yo llevo como estabilizador de mano y el mejor drone que estoy usando en este momento. Chao chicos, muchas gracias. Bye. Chau.